No puedo bailar, lo mío es el baile también, pero no puedo bailar. Bueno, vamos a ver. Ahora voy a cantar un poquito, por bulería, un poquito, un pocazo. Para todos ustedes, con mucho cariño, muchísimas gracias. 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 Siguiendo la ruta de un pajarito Procuro alejarme Aquellos lugares donde los quisimos Ahí me enredo en amores Gana ni fuerza por besitos míos Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Ay, lo que haría Lo que haría Si tú estuvieras aquí Si tú estuvieras aquí Que me he caldo Lo que haría Por no sentirme Si tú estuvieras aquí Por no sentirme Si tú estuvieras aquí Para ti Me brillan con la luna Un brillo de plata Me refleja por tu cuerpo En tu cara maruna Ahí a la luna Ahí a la luna Ahí a la luna Ahí a la luna Un sueño de amor Y se intuita Terminaría Ahí guardar ese caído Que tú conmigo compartías Que te marchas al alma Te marchas tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!